Lo que estamos viendo muestra el momento en el que durante un debate entre candidatos a la alcaldía de Sao Paulo, en Brasil, uno de ellos ataca con una silla a su rival tras una acalorada discusión. Las imágenes, que han generado todo tipo de comentarios, muestran cómo José Luis de Atena, del partido de la socialdemocracia brasileña, perdió los estribos de un momento a otro y en plena transmisión en vivo agarró una de las sillas para atacar a Pablo Marzal, del partido renovador laborista brasileño, quien tuvo tan solo unos segundos para reaccionar e intentar bloquearlo con las manos. Tras esta agresión, Atena fue expulsado del debate inmediatamente, mientras que Marzal abandonó el set para recibir atención médica. Cabe mencionar que ambos candidatos han fundamentado sus campañas en acusaciones mutuas. Una de las más graves fue la que hizo Pablo Marzal contra Datena, señalando un presunto caso de abuso sexual ocurrido en 2019, lo que detonó la agresión. No respondiste la pregunta, queremos saber, eres un cretino, pasaste por el debate estos días para bofetearme y dijiste que querías hacerlo, ni siquiera eres hombre para hacer eso, no eres un hombre, expresó Marzal, antes de que la situación se saliera de control. Es importante decir que de acuerdo con el equipo del candidato agredido, Marzal sufrió una fractura en las costillas tras el altercado. Posteriormente, José Luis de Atena admitió que cometió un error, pero afirmó que de ninguna manera se arrepiente y aclaró que nunca en sus 67 años ha utilizado la violencia para resolver un conflicto. Sin embargo, militantes de su propio partido solicitaron la anulación de su candidatura, argumentando que lo ocurrido va en contra de los valores democráticos del Partido de la Social Democracia brasileña. Aunque no se ha revelado cómo este hecho afectará las preferencias del voto para las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de octubre, ¿Consideras prudente? El actuar de este candidato te leemos en los comentarios.